suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú buenas amigos culés que tal estamos acaba de empezar el partido en mónaco naturalmente mónaco 0 barça 0 partido muy importante es súper importante empezar esta champions con una victoria y más sabiendo que rival nos pintó la cara en el camper tenemos que ganarles en su casa a estos del mónaco para culminar una buena revancha vamos a por ello forza barça vamos al que mete el estrés en su casa esta gente mínimo bien 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 buena buena casado vaya rendimiento está teniendo casado bien 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 esto va a ser diferente al camper esto va a ser diferente al camper buena 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 bien 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 el equipo está súper enchufado se le ve al equipo enchufadísimo y eso es lo más importante vamos vamos cuidado con esta gente que físicamente son unos toros tío físicamente son vamos la hostia es falta min llamar tío han hecho falta cada vez que toca el balón la min llamar va mínimo dos a por él como ya se sabe que es un crack mundial le están tratando como un crack mundial que es lo que es venga vamos 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 cuidado tío terstegen tío que hace el puto terstegen tío me cago en la hostia puta tío que hace este tío ay 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 pero que hace que hace terstegen roja tío roja tío roja roja tío pero es que de verdad hacen falta estos regalos de los cojones pero vamos yo no veo tampoco una falta ahí yo no veo tampoco una falta ahí pero para mí no es roja tío yo no entiendo nada tío yo no entiendo absolutamente nada entre que terstegen la cagó eric garcía quiso corregir haciendo falta pero la culpa es terstegen la culpa es de de tres cojones tío ese es esa es la culpa suya cago en la puta tío siempre lo mismo 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 de verdad tío hay que tirarle de la oreja a este tío de verdad quejan simple que tiene que quitar la oreja tío le tiene que tirar de la oreja en el descanso al terstegen ese tío que no se puede hacer estos errores en la champions tío ha dejado el equipo con 10 nos ha dejado con 10 nada más empezar el partido terstegen terstegen regalando el balón pues ya está va a ser complicado no ganar este partido es que de verdad yo yo no entiendo yo no entiendo ni una mierda yo ya no entiendo ni una mierda no tiene la necesidad de regalar este balón terstegen hostia 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 van a marcar tío vamos a sufrir vamos a sufrir este partido vamos a sufrir vamos a sufrir tío vamos a sufrir vamos a sufrir espero espero que no paguemos error caro de terstegen espero que el barça no pague el error de mierda que ha hecho terstegen porque es que es de portero vamos de portero de tercera división de tercera división y no puede hacer ese error vamos en la champions tío donde no puedes fallar donde no puedes fallar vamos vamos con 10 tol tol puñetero partido tío vamos bien 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 es una prueba de fuego eh acordaos que el año pasado cuando nos hemos quedado contra el PSG con 10 el equipo ha caído vamos a ver que pasa con el Barça de Hansi Flick esta prueba es una prueba de fuego cuarto partido contra un equipo tan físico como como el Mónaco va a ser una prueba que merece la pena pero bueno lo de terstegen mejor me callo cuidado cuidado gol terstegen 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 yo soy Flick y no juega conmigo 6 meses yo soy Flick y terstegen al puto banquillo 6 meses mínimo y pongo al al otro chaval que no me sale su nombre ahora de verdad de pena de pena de auténtica pena de pena buena la min buena buena gol de verdad tío de verdad de verdad de vergüenza nos tiene que salvar un chaval de 17 años vamos hostia vamos vamos terstegen de vergüenza de vergüenza al banquillo te mando yo vamos tío vamos bien vamos vamos golazo golazo tío golazo de crack mundial balón de oro la min balón de oro la min llamar balón de oro ostia balón de oro mira mira le rompe la cintura dentro vamos mejor jugador del mundo ahora no hay nada tío no hay nada mira mira como mira mira como se ríe tío no hay nada no hay nada entrada limpia de casado tío los dos disputa de balón no hay nada este árbitro es cavernario tío este árbitro que huele a caverna tío que huele a cavernario este árbitro tío y te digo más si fuera jugador del madrid con esa misma jugada no lo echa no tendrá los cojones de echarlo vamos pero como es el barça eric garcía venga a la puta calle fuera venga no pasa nada fuera tío te está riendo nuestra puta cara tío o que de verdad tío es que Hansi Flick no hablo con el descanso y quien se cree el testegger este Maradona juega normal tío juega normal deja los putos pies ya vamos buena bien tío bien solo ah el control se le escapó a la mil bien Pedri bien Pedri tío bien bien vamos 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 fuera el Barça de Xavi con esta situación el Mónaco nos hubiera metido mínimo 4 4 pero como se nota vamos bien la min tío crack mundial hostia como la ha mareado esta 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 hoy como se nota que el equipo está trabajado con 10 y no ha caído sigue aguantando empató y ahí estamos ahí estamos todavía hay partido gol tío gol tío de verdad que error tío que error tío cago en la puta tío con el buen trabajo que estamos haciendo tío la defensa adelantada tío de verdad tío gol tío gol nada 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 hoy nada tío hay que aprender este partido eh yo os voy a repetir lo voy a repetir yo a Ter Stegen lo dejo del banquillo 6 meses 6 meses 6 meses 6 meses el árbitro el árbitro es cavernario tío este es del Madrid os digo una cosa a mí esto me está oliendo mal eh me está oliendo mal hay órdenes de arriba que el Barça no vaya lejos en la Champions eh ahí lo dejo no es penalti no lo es pero vamos es cavernario este árbitro no me quiero calentar de verdad no me quiero calentar este es cavernario eh el árbitro es cavernario final del partido Mónaco 2 Barça 1 los errores en la Champions se pagan y de verdad en mi opinión Ter Stegen pues yo yo si fuera flick vamos mínimo 4 o 5 partidos al banquillo mínimo porque es que estos errores en la Champions se pagan por cierto puede haber atraco ojito que se estaba hablando que puede haber atraco histórico la UEFA no ha enseñado la imagen donde eh donde marcó el gol el Mónaco que puede ser fuera de juego pero la UEFA de momento no quiere enseñar las imágenes del no fuera de juego en este caso jugada bastante dudosa en el gol del Mónaco y la UEFA no quiere enseñar las imágenes así que atentos atentos si lo van si lo van a enseñar o no esto esto ha sido todo por hoy amigos culés muchas gracias y nos vemos en mi próximo vídeo no